Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Seguimos con Macicerone y ahora les vamos a presentar justamente un informe bien particular de Punta Cana. Uno de estos destinos que quizás muchísimos uruguayos ya hemos conocido, pero que es bien importante hacer mención de ello ya que aún se mantiene activo y abierto a los turistas internacionales. Punta Cana, bien sabemos, es un lugar paradisíaco con aguas y arenas realmente preciosas. Se caracteriza, ¿por qué? Por tener a lo largo de su costa diferentes complejos hoteleros. Tres, cuatro, cinco estrellas o inclusive la mayoría de ellos ofreciendo una propuesta completísima. Así que nosotros no podíamos dejar de visitarlo. Bueno amigos, y otro de los atractivos que tiene sin duda el sol y la playa son las actividades láuticas. En este caso, quiero comentarles que para los pasajeros, por ejemplo, del Bahía Príncipe, que es donde estamos alojados, tienen en la playa, por ejemplo, los kayak, que los pueden utilizar y son totalmente gratis. También pueden hacer uso del catamarán, este que ustedes están observando a mis espaldas. El catamarán también es gratis, pero para ello usted tiene que saber manejarlo. Para quienes no saben manejarlo, también pueden contratar una clase de media hora, vale 35 dólares. Le enseñan a utilizarlo y después usted, simplemente cuando está acá libre, como es el caso, viene, lo solicita y sale a hacer su experiencia de vela en catamarán. Para los que les gusta la banana, también la hay. Cuesta 10 dólares hacer el recorrido. Y si prefiere hacerlo en un sillón, también lo puede hacer en ese que usted está observando también, en este caso en la playa. Así que para todos los gustos no hay que privarse de nada, uno llega aquí y lo puede disfrutar y como ustedes pueden ver, los precios son bien accesibles. Los que quieran hacer su primera experiencia buceando, también aquí tienen una muy buena oportunidad. Primero, con un instructor, ustedes van a participar de una charla y un video de 25 minutos. Después van a tener un entrenamiento de otros 30 minutos en las piscinas. Y posteriormente van a salir en estas lanchas para poder hacer la experiencia de sumergirse en los arrecifes que tiene el lugar, por lo menos 30 a 40 minutos más, y tener una experiencia inicial para introducirse en uno de los deportes preferidos de quienes llegan justamente al Caribe para poder disfrutar de un paisaje diferente. Porque no cabe la menor duda que la transparencia de las aguas nos permite observar los arrecifes en estas latitudes de una manera totalmente diferente quizá a la que podemos observar en otros mares del mundo. Otro de los temas importantes de las playas de Punta Cana, son todas públicas. O sea que aquí ustedes se van a encontrar porque la gente va a deambular de un lugar al otro, de un hotel al otro caminando, porque es normal que eso suceda y la gente disfruta mucho. Pero también van a encontrar a funcionarios de los hoteles trabajando en forma permanente en la limpieza y el cuidado de las áreas de cada uno de estos resorts. ¿Por qué? Porque obviamente la clave del éxito de este lugar no pasa solo por un servicio público, sino también por la combinación del control que hacen los propios privados sobre la playa, que obviamente es pública, pero un beneficio para todos quienes la venimos a disfrutar. Entonces ustedes se van a encontrar permanentemente que tienen espacios amplios para caminar, lugares bien disfrutables para estar, seguridad continuamente y permanentemente. Atención y mi pieza. Amigos, y continuamos recorriendo Playa Bávaros. En este caso estamos en la zona del Hotel Ibero Star, otro de esos hoteles cinco estrellas realmente importantes que tiene Punta Cana. Como ustedes pueden ver, comparte justamente los mejores kilómetros de la playa Bávaros con otras cadenas cinco estrellas. Pero en este caso hicimos una parada por aquí porque también queremos compartir con ustedes algunas de las imágenes de este complejo, que realmente es muy importante, que tiene en varias ocasiones promociones que nosotros podemos brindarles y que es un gusto para nosotros también poderlo compartir con ustedes, que va a ser sede de alguno de nuestros eventos y por ende también una oportunidad para que ustedes puedan disfrutar de este lugar, compartir la belleza de estas playas increíbles. Y como pueden ver, tienen todos los servicios, porque no solo es un all inclusive, sino que aquí en la playa usted también puede disfrutar de todas las actividades náuticas, porque aquí también usted tiene el kayak, también tiene los catamaranes. Desde aquí usted también puede contratar el parasail, que en ese caso es un adicional, pero que usted va a disfrutar mucho porque lo van a llevar hasta una plataforma, lo van a elevar en estos paracaídas y usted va a tener una panorámica impresionante de lo que es justamente la playa Bávaros, pero también va a sentir la adrenalina de volar con mucha seguridad, porque no va a tener problemas, porque está muy controlado todo el servicio de operación, pero es definitivamente otra de esas posibilidades que usted le suma a un paseo por esta región de Punta Cana y concretamente en esta playa Bávaros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la vacuna de Sinovac incorporada quiere decir que a partir del primero de julio ya esto estaría operativo y nosotros estamos yéndonos justamente a fin de julio para hacer Portugal, Norte de España, Islas Canarias. Y aparte tenemos Noche de la Nostalgia, Franco aquí y tenemos sin duda la frutilla del postre que va a ser en octubre, Japón y Corea, pero en el medio tenemos Europa Clásica, tenemos salidas para Turquía, así que hay de todo entre agosto, septiembre y octubre. Así es, bueno, habiendo dicho todo ya, nos toca despedirnos, como siempre muy agradecido con todos ustedes. Nos reencontramos, eso sí, el próximo fin de semana. ¡Hasta luego! Chau, 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 chau.